Mi vida en el año 2020 fue bastante extraña y, en la mayor parte del tiempo, horrible. Me quedé solo, mis padres se divorciaron años antes, mi padre bebía demasiado y mi madre optó por irse de la casa. Muchas historias han transcurrido en mi vida, en esa casa llamada, la casa enferma, es como podría describirla la mayor parte de la familia por parte de mi padre y de mi madre, ya que ahí también vivieron mis abuelos, padres de mi papá. Mucha energía negativa durante años se fue acumulando en ese lugar, ya que mi abuelo golpeaba a mi abuela y a los 12 hijos, incluido mi padre, quien es el más chico, terminaron con algunos traumas. Incluso mi padre culpa a su niñez de beber y de no poder dormir durante días, él se hizo alcohólico. Dándome a mí una vida algo difícil, no podría decir que todo fue malo y horrible, hubo muchos momentos buenos. Pero desde que era pequeño podía ver siluetas o sombras vagar por la casa. Era de manera repentina y a veces pensaba que solo era algún tipo de problema en mi vista. En realidad trataba de no pensar mucho en ello, aunque a veces era perturbador. No era algo que me causara pánico, el pánico surgía de manera esporádica, sin sentido. En realidad, había ocasiones en las que sentía que debía correr, en realidad no estaba seguro de qué o por qué, pero apretaba el cuerpo y corría hacia mi habitación o hacia un lugar con luz, ya fuera la cocina. Para eso, yo recorría un pasillo en el cual me sentía muy inseguro mientras iba corriendo hacia la luz. Pasaron los años, mis padres se divorciaron, empecé a drogarme con marihuana en la prepa, salía a hacer skate, me trataba de hacer amigo de chicos, cool, populares, para cubrir vacíos. Empecé a ser muy vanidoso, engreído y aparentaba ser alguien que no era, incluso mintiendo sobre todo tipo de cosas que en realidad no tenían sentido. Algo parecido a Andrew P. Kunanan, el asesino de Gianni Versace. Bueno, algo así era mi vida, pero ¿a qué viene todo esto? Me hice ateo, empecé a renegar de Dios, lo cuestionaba, y empecé a inclinarme por la metafísica, el satanismo, santería, y cosas algo bizarras. Entre ellas, acerqué uno de mis amigos, quien empezó a vivir conmigo en, la casa enferma, luego de que mi padre se fuera a un anexo y mi madre a vivir muy lejos a una hora y media de donde vivíamos. Recuerdo que en una ocasión tenía una playera la cual tenía impreso un tablero Ouija. Pensé en convertirla realmente en uno que pudiera usar. Así que, en mi estúpidamente adolescente, hice un tablero improvisado. Monté un cristal encima de ella de una mesa pequeña, después puse encima un cuarzo de amatista, encendí un incienso y llamé a mi amigo a jugar conmigo. Le dije que no tuviera miedo y que no hablará con groserías durante nuestra sesión, ya que yo ya había hablado antes con algunas entidades, y, por lo que yo sabía, nunca es bueno faltar al respeto. Entonces, acordó en respetar mis consejos por el bien de ambos, cosa que, como te imaginarás, no cumplió, por lo cual me molesté bastante. Mientras avanzaban las preguntas, la el oráculo, la mayor parte del tiempo, trató de salir del tablero. Empujaba, no de una manera fuerte, simplemente deslizaba para salir. Así que yo le pedía a mi amigo que no lo dejara y que no soltara en ningún momento la púa de guitarra. Seguimos preguntando hasta incluso saber de qué iba a morir, a qué edad y ese tipo de cosas. Resulta que contactamos a un demonio llamado, Soso, y yo no sabía que era un demonio, a decir verdad. Terminamos la sesión de aquella madrugada y al terminar, él me dijo que sentía un peso en los hombros, sobre la espalda. Le hice burla y le dije que eso le pasaba por haber hablado de manera inapropiada y en fin. Nada nos pasó, no por lo menos ese año. Pasaron los años, y para él, la historia fue una. Tiene sus propias experiencias, así como cada persona que llegó a visitar, la casa enferma. Nada realmente muy alarmante, incluso yo disfrutaba de cuando la gente solía asustarse cuando me visitaban, al grado de que, en realidad, todo el mundo guardaba silencio por los ruidos extraños que provenían de afuera de las habitaciones, etc. Mi vida, en realidad, podría resumirla en que se convirtió en depresión, drogas, robos hacia mi persona y muchísimas malas experiencias que jamás vinculé con algún tipo de, ya sabes, cosas paranormales o del, diablo. Por lo cual, trataba de mantenerme cuerdo usando la poca lógica y la razón que me quedaba cuando no estaba en mi mundo de mentiras o drogado por, X, sustancia. En el año 2020, realmente la pasé mal por la pandemia, entre muchas otras cosas relacionadas con mi familia. En fin, llegó el momento de contarte un suceso que no tiene explicación para mí, a cuatro años de lo ocurrido. Para esto, es necesario decir que vagabundos entraron a, la casa enferma, a tener relaciones. Yo me fui un tiempo y la casa quedó deshabitada. En el tiempo en el que estuve fuera, como era de esperar, la gente se aprovechó de ello. Un día estaba yo acostado y se metieron a mi casa para lo ya mencionado. Empecé a escuchar gemidos y terminé por sacar a dichas personas. Después de una semana, se terminaba la comida. Yo no tenía trabajo ni nada por la pandemia. Me quedé solo, así que comencé a salir con chicas para que ellas pagaran mis cuentas, a cambio yo pasaba tiempo con ellas, ya saben. Y bueno, al final, terminé en aún más drogas. Nada llenaba mis vacíos. Pensé en suicidios y tal, empecé a enfermarme también y a perderme a mí mismo en todo sentido. Dejé de ser quien era cuando era un niño, perdí mis sueños y dejé de verle sentido a todo. Abro paréntesis para recomendar que no se droguen. Así que bien, un día después de haberme sobrepasado, un amigo mío llegó a verme. Habló conmigo de algunas cosas que le habían ocurrido. Un amigo en común le había quitado a su ligue y estaba triste por ambas partes. Le di consejo y terminó por irse más tarde. Estaba completamente solo en casa. Recuerdo perfectamente haber escuchado a mi amigo salir de la casa. Le dije que se fuera con cuidado y cerrara al salir. Me quedé dormido, profundamente dormido y algo. Algo estaba encima de la cama. Sentía como un cuerpo se apoyaba en un extremo de la cama. Así que desperté y abrí los ojos. Para mi sorpresa, el amigo que había salido hace horas de mi casa estaba en la esquina de la cama, mirándome fijamente a los ojos. Él veía como dormía y entonces no podía mover mi cuerpo. Traté de hablarle, pero él solo me miraba con una mirada que penetraba en mi cabeza. Sentí incomodidad, demasiada. Jamás me había sentido tan incómodo, a no ser por las veces en las que estaba en el plano astral vagando y llegaba a sentir que se me subía el muerto, como se le conoce a la fase arién del sueño, coloquialmente hablando en México. Pero de verdad, esto era diferente a estas experiencias, aunque tenían cierta similitud. Para darte un poco más de detalle, la luz de mi habitación eran focos de colores. Esa noche estaba encendida la luz roja y mi habitación estaba pintada toda de color negro. Así que era una oscuridad profunda, como estar dentro de un hoyo y que la única iluminación existente sea la de tus ojos y el color rojo inundando todo objeto y cuerpo de la habitación. Presté poca atención a los detalles, pero eran algo que hacía de ese momento aún más extraño. De pronto, mi amigo se pone encima de mí, aprieta mi cuello y comienza a ahogarme en la almohada. Pone todo el peso de su cuerpo sobre mi espalda y brazos, y aprieta fuerte. Empezó a costarme respirar, cuando de pronto abro los ojos y él no estaba. Pero dicha fuerza permanecía ahogándome y haciéndome sentir terror. Creí que iba a morir, para ser honesto. Me sentía muy mal, comencé a sudar muchísimo, y se sentía frío, mi cuerpo caliente y el sudor era frío. De pronto, la misma fuerza que sujetaba mi cuello me levanta en el aire. Realmente, eso estaba pasándome, y no pude ver mi propio cuerpo sobre la cama dormido, como cuando te ocurren experiencias extracorpóreas. Así que, posterior a esto, comienzo a hablar en un lenguaje demasiado extraño, el cual yo no comprendía en absoluto. Así que aún lleno de terror, y dejando de lado el ser ateo, comencé a decir una oración en la mente, el padre nuestro, y trataba con toda mi voluntad de poder hablar español, pero no era posible. Después de recitarlo desesperadamente en la mente, caía al suelo, y comencé a vomitar sangre, la cual se veía negra, puesto que por la luz roja, sólo se veía el color rojo y negro. Así que comenzó una pieza clásica a sonar en la radio de la habitación, pero dicha melodía me hizo sentir miedo, paranoia, y sentí la necesidad de correr a la radio a apagarla. Corrí y al llegar, la detuve. Cuando la desconecté, la misma fuerza me jaló de nuevo hacia la cama y me postró de la misma manera en la que comenzó dicha experiencia. Fue que entonces pude volver a tener control completo de mí, y fue que volví a despertar. La cosa es que esto no fue un sueño. Sé que es un sueño lúcido porque los he tenido. No fue un viaje astral, no me fui a otro plano, ni nada por el estilo. Realmente, esas cosas ocurrieron, pero no había ni sangre ni ningún tipo de evidencia que probara lo que me sucedió aquella noche. Todo terminó así, nada más, y me quedé esa experiencia sólo para mí, ya que claro, nadie lo creería, ¿verdad? Gracias. Gracias. Gracias.